Comenzaremos nuestro recorrido desde Europa. Pasaremos como siempre por Latinoamérica y no dejaremos de visitar Australia o Japón. Todo esto y mucho más en un flash. Por fin tuvo lugar el estreno de Invencibles, el documental donde se plasma la victoria de la selección española de surf adaptado en el último mundial celebrado en La Joya, California. Un hito histórico ahora emitido en la televisión pública española a través de su canal de teledeporte. El surfista irlandés de olas grandes, Conor Maguire, prosigue con el proceso de recuperación de su rodilla y lo está haciendo de forma relajada por Indonesia. Estas imágenes capturadas por el fotógrafo Gustavo Bordallo dan buena fe de ello. Sepamos ahora la actualidad de Latinoamérica. ¡Adelante compañeros! Gabriel Villarán estrenó Searching Perú, donde el surfista peruano explora la costa de su país en busca de olas que nunca fueron surfeadas. Un completo y ambicioso proyecto de cuatro capítulos en exclusiva para Red Bull TV. Porque creo encontrar olas de calidad mundial jamás surfeadas. Soy Gabriel Villarán y esta es mi nueva misión. El conocido como pipeline mexicano no para de bombear. Hasta Cicatela se están dirigiendo los mejores especialistas atraídos por sus famosas bombas con fondo de arena no exentas de peligro en busca del tubo que amplifique la leyenda de esta ola. Ahora nos vamos con la actualidad desde Europa. ¡Adelante compañero! Con la desbordante creatividad de Ryan Thomas se presenta Lobotomy. 30 minutos de acción que se sumergen en un incesante asalto visual de buen surf con estrellas de la talla de Yago Dora, Jack Robinson y Ocean Wright, entre otros. Una vez más, Tim Bonizon, desde el este de Australia, nos muestra dos días de olas invernales en los alrededores de Sidney. Sesiones espectaculares filmadas en Avalon, Newport Beach y South Narraby. Seguimos en Australia, pero en este caso en su costa oeste, donde un sólido oleaje descargó toda su energía iluminando a alguno de los habituales lugares de la zona. Al-Assadir Evans se encargó de plasmarlo y todo ello en una mañana. El surfista profesional y leyenda del surf japonés, Sushi Ono, acudió a la apertura oficial de una ola artificial en el suelo nipón. American Wave Machines ha sido la empresa que finalmente ha creado Perfect Swell en Shizunami, localidad costera al este del sur de la isla. No salimos de Japón, ya que el sueño del surf como deporte olímpico para 20 hombres y 20 mujeres está a punto de cumplirse. La cita será en Tokio 2020 y los días previstos para el desarrollo de la competición de surf serán del 25 al 28 de julio en la playa de Turisagasaki. Con esta última información nos despedimos, no sin antes recordar al surfista valenciano Óscar Serra, fallecido en Puerto Escondido. Descanse en paz. Nosotros volveremos la semana que viene con más Flash Surfing y lo destacado alrededor del mundo del surf. Síguenos en FlashSurfingMagazine.com ¡Suscríbete al canal!